que se está tratando de conectar una vez que nos conectemos todos por YouTube yo voy a volver a compartir la pantalla si me permitís Karina, ¿sí? sí, por supuesto así la recordamos a todos ya estamos por YouTube buenísimo bueno, ¿querés comentar la pantalla? sí, ¿qué tal? buenas tardes, hoy estamos compartiendo vivencias ¿qué tal? con la doctora y además psicóloga Karina Montenegro y queríamos recordarles que son los encuentros por la tarde y que tienen que inscribirse a encuentros.geriatría arroba hospitalitaliano buenos aires punto rg punto ar y si no se pueden conectar por YouTube como están haciendo ahora y si no por Zoom sin contraseña ¿sí? bueno muchas gracias y gracias a todos por estar gracias ¿cómo les va? qué tarde fría ¿no? sí tremenda hoy bueno mucho frío Karina mucho frío sí, mucho frío de cuellito de cuellito sí, sí cuellito abrigadita y contenta de verte de nuevo mi amor hermosa gracias igual nosotras con Eugeth bueno se te escucha bajito Karina para variar para variar bueno ahí me escuchan un poquito mejor sí sí te escucho bien buenísimo bueno hoy les traje algo de dos personajes que seguro me fuego mi cabeza conocen pero quiero que me cuenten ustedes que saben de ellos yo les voy a mostrar la foto ustedes me muestran qué es lo que recuerdan o saben de ellos y después yo les voy a ir ampliando un poco más la información ¿vale? a ver que trabajemos un poco el recuerdo ¿está? están dispuestos para vamos a hacer un viaje en el recuerdo ¿qué les parece? a ver que van a compartir las vivencias de esa época ¿sí? ¿les parece? emprendemos el viaje bueno ahí vamos ¿quién es este caballero? a ver si alguien me dice Cacho Fontana Cacho Fontana Cacho Fontana ¿cómo le decían? Odor era el programa de él ¿era cómo era? Odor Pregunta Odor Pregunta Odor Pregunta y escuchen una cosa ¿y solamente estuvo en la televisión? no estaba en la radio radio estaba en radio sí estaba en radio ¿quién se acuerda qué radio hizo? ay qué radio radio yo lo recuerdo de televisión no de radio yo de la radio Odor Pregunta solamente ¿se acuerda con el programa? no y con los programas Odor Pregunta era me parece Odor Pregunta era un poco como esto como el programa que hay hoy día de los seis de los ocho escalones claro pero todo era muy culto muy bien ¿cuál era la frase que él decía típica? ay ay que tenía que ver con esto que todos se están recordando sí cómo decía Odor con Odor de acuerdo era con con Odor y la contestación era con como dice Uge con con C con seguridad con seguridad Odor con seguridad con seguridad cuando contestaban bien era con seguridad con seguridad y este buen hombre este buen hombre tuvo sus un poco sus líos amorosos ¿se acuerdan algo? y estaba casado con una chica joven muy bonita Liliana Caldini Liliana Caldini sí sí casado con tiene 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 una o dos hijas creo que tenía con eso dos mellizas esperen un segundo mellizas hubo mellizas una que que lo cuidó hasta que él falleció y la otra vive en el exterior pero antes no estaba casado con alguien con Beba Vidar no sé si casado pero hubo una relación con Beba Vidar no sé si estaba casado o vivían juntos pero era su pareja era su pareja era su pareja me parece me parece que no pero lo que me acuerdo que no doy preguntas que está en canal 5 a la noche no es cura pero se recibió claro él ganó el premio es mil pesos cuando tenía seis siete años ahí me parece que surgió Claudio María Domínguez ¿verdad? sí sí ahí surgió que era jovencito jovencito era niño era niño en realidad sí 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 ¿se acuerdan la historia? ¿no era una televisión pública? sí canal siete no no sé canal siete claro canal claro era el único canal que había entonces claro sí 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 bueno Claudio María Domínguez contaba de que él estudió mucho 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 porque tenían muchas necesidades económicas y su mamá le había le comentó que la única manera era que él fuera a dos preguntas a responder entonces él estudiaba su mamá me parece que no sé si era autodidacta o maestra y le enseñó todo mitología griega estudiaba volvió del colegio creo que tenía ocho o nueve años hijo chiquito era así sí es único él contó la historia creo que fue el año pasado o hace dos años porque se cumplía aniversario de que él había o había muerto Cacho Cacho pasar pero era muy pequeño tenía ocho o nueve años y quería ingresar a responder yo lo vi y el portero hasta que al fin lo dejó pasar y bueno no recuerdo qué productor fue el que lo entrevistó y lo dejó este sorprendido de todo lo que sabía y ahí fue que inmediatamente comenzó a a digamos a responder fue toda una carrera para él todo un descubrimiento porque hasta el día hasta ahora creo ¿no? ¿cómo? que Claudio María Domínguez siguió con todo esto le dio el puntapié inicial como para que pudiera progresar fue como una carrera para él se inició ahí claro claro si él contaba cómo cómo le costó mucho adaptarse a la fama claro se lo llevaron lo intentaron llevar a a Mar del Plata este para presentarse y que era impresionante que a él le impresionó muchísimo porque era niño en realidad todo lo que movilizaba ¿no? la gente y ahora hace otra cosa este este hombre Claudio María Domínguez una onda en New Age y claro hace más o sea en realidad se volcó más que a lo intelectual a lo espiritual a lo espiritual sí sí pero se lo veo un chico que muy capaz este Karina ¿estás ahí? me parece hola ¿estás muteada? Karina me parece que estás muteada puede ser bueno acá dice que nació el nombre se llamaba apellido paleste pero no sé el nombre que nació el 23 de abril de 1930 ahí está ahí estoy no sabía si estaba no sabíamos si estaba estaba yo hablaba hablaba y no me escuchaba bueno les cuento un poquito cómo se llama él realmente cómo se llama esperen un poco él se llama Norberto Palese que nació el 23 de abril de 1932 y falleció digamos el 5 de julio ahora va a ser aniversario del 2022 bueno se lo conocía como Jorge Cacho Fontana fue locutor de radio de televisión y animador argentino de celebridad nacional dueño de una voz de características inconfundibles que le dieron celebridad nacional entre el año 1956 y 1980 fue la voz de radio argentina y uno de los más apreciados constructores de televisión ¿sabían todas esas cosas? no de la radio no me acordaba yo no te acordabas no de la radio no un poco de odol con seguridad tampoco la frase bueno fue hijo único de Antonio Pales Pales y Nieves Filgueiras de su primera mujer fue una locutora que hablaban recién que se llamaba Dora Palma tuvo una hija Estela nacida en el año 1950 ¿se acuerdan que hablaban de las esposas y demás? durante 12 años fue pareja de la actriz Beba Mirar ¿sí? a quien abandonó por la modelo Liliana Caldini o sea que fue un hombre ajetreado un poco ¿no? sí con Caldini estuvo casado 12 años y tuvo dos hijas la gemela Ludmina y Antonella que eran las que contaban recién ¿sí? sí su nombre artístico fue dado por su amiga Zulema Bucci una antigua compañera de oficina años después tuvo una relación con la modelo Marcela Tirabocci ¿qué pasó con ella? ¿se acuerdan? no ella lo denunció tuvo que transcurrir un juicio porque lo acusaron de malos tratos por malos tratos y con drogas y claro que hoy sería violencia de género violencia de género sería hoy ¿no? ¿me podías decir de nuevo el nombre de esta tercera pareja? de esta tercera pareja que tuvo una relación Marcela Tirabocci ah sí y en el año 1992 lo demanda por lesiones por golpe de puño e incitación a la droga imputación por la que fue sobreseído cuatro años después sí pero también tuvo todo el juicio en el 2009 se le practicó una delicada intervención quirúrgica cardíaca ¿recordaban ustedes eso? no y el 15 de agosto del 2019 se tropezó en la vereda después de salir de un restaurante y fue trasladado de urgencia quedando internado en observación el 26 de abril del 21 fíjense que no hace no hace tanto no hace tantos años no 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 se informó que había muerto a causa de problemas pulmonares sin embargo horas más tarde él y su hija salieron a desmentir su muerte me acuerdo que se sentía muy bien y que en pocos días le iban a dar el aire fíjense en qué terrible y finalmente uy perdón finalmente esperen que se me corrió unos meses antes de fallecer yo lo vi en una entrevista en un programa con Luis Novaresio y estaba perfecto y él pedía que le den trabajo porque necesitaba seguir trabajando para poder sostenerse económicamente bueno en los en los Martín Fierro le hicieron un homenaje también fue muy lindo bueno y finalmente el 5 de julio del 22 se dio a conocer el fallecimiento a sus 90 años recién ahí sí falleció pero qué impresionante debe ser ver en los diarios de la televisión que había muerto él mismo estaba en el mismo geriátrico que Pinky en una época estaba en el mismo geriátrico que Pinky es cierto muy bien bueno aguardenme un segundito esperenme un segundito que ya estoy chicas ¿ustedes me ven? sí ah bueno porque yo no sé si las veo o no las veo yo las veo a la que habla las veo claro porque tenemos estoy en el celular estoy por el celular hemos puesto el sistema para el speaker o sea para el que esté hablando ah está bien está bien tuve que entrar por el celular porque no podía entrar por la tablet así que estaba pero si no usted si quiere poner en galería puede poner en galería me parece bueno acá sigo se inició animando las noches de cabaret Chanteclerc y en el tango bar invitando a sus compañeros de trabajo y como presentador de Jorge lo guardo que se se dedicó de lleno al teatro se incorporó a la radio recién en 1950 como locutor suplente de Julio César Bartó y reemplazó a Jaime Font Saravia como animador en el programa Relámpago con dos personajes súper conocidos con Luis Andrini sí Luis Andrini y Tamerelo al mediodía estaba ese programa todos los días mi mamá lo escuchaba en la radio bueno en 1949 fue ya se establece locutor en Radio Mitre en Buenos Aires iniciando una de las más exitosas carreras de radio y luego de televisión en 1967 dejó Radio Mitre por Radio Rivadavia para integrar el equipo de transmisión del mundial de 1966 con José María Muñoz y Enzo Ardigo ¿se acordaban de eso ustedes? no no bueno yo que me encanta tanto la radio me encanta Radio Rivadavia ah mira bueno muy linda muy linda estar esa radio que bueno bueno gracias por la data a los 70 años condujo con singular éxito Fontana Show en por razones económicas debió dejar la radio hacia el año 1973 y continuó con Fontana Show en 1974 por Radio Continental hasta el 81 volvió a Radio Rivadavia en el 82 conduciendo el show noticioso sexta edición al año siguiente produjo un programa de Radio Reloj por Radio del Plata donde se recuerda la entrevista con el político Francisco Manrique ¿se acuerdan? por haber emitido un fuerte exabrupto contra el general Ramón Camps lo que culminó en el levantamiento del programa ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? de esas cosas? no esta no no lo seguí mucho no lo seguí mucho después en esta época estaba embarazada de mi tercer hijo en el 1982 estabas en otra cosa estaba en otra sí, sí bueno tras estar en un periodo de 1984 a 1991 en Radio Belgrano conduciendo nuevamente Fontana Show pasaría Radio Nacional de 1992 a 1993 con Fontana Show en 1994 llegaría Radio América para conducir Fontana Show fíjense que el producto era el mismo simplemente que le iba pasando los sábados y domingos por la mañana en el 96 pasaría Radio La Red para conducir Fontana Show solo los sábados hasta 1998 en enero del 99 llegaría Radio 10 abriendo un espacio dominical titulado El espectacular Argentina un programa con comentarios de entrevista y música dedicados al tango el nuevo milenio recibiría Fontana esta vez con FM en el que en el 2000 pasaría conducir Fontana Show nuevamente de lunes a viernes por Aspen 202.3 durante dos años posteriormente tendría columnas en Rock and Pop de Radio 101.5 la 100 y Metro en el 2012 volvería a conducir Fontana Show por FM Wonder 90 para luego pasar back to los 90 entre 2014 y 15 en mayo del 2019 volvió a hacer radio 2019 estamos hablando eh radio 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 con radio nacional y se llamaba el programa Un Cacho Nacional acompañado de su hija y su ex esposa un programa de entrevista emitido por una vez al mes entre el 2020 y 2021 conduciría por última vez Fontana Show por FM Tango Rosario dicho programa sería semanal bueno ¿se acordaban de todas estas cosas? no 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 yo nunca la supe la verdad que no es que claro a mí yo tampoco esa parte yo entro gracias un beso chao ay se te corta ¿cómo? ¿cómo? sí no quiero entrar pero recién ahora pude entrar no pasa nada Mirta estamos acordándonos de Cacho Fontana sí toda una vida trabajando sí 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 falleció en el 92 en el 22 perdón y hasta el 19 estuvo trabajando sí sí tres años después sí tuvo su programa de televisión que protagonizó Fontana Show durante 16 temporadas consecutivas con la colaboración de la locutora María Esther Vignola y Rina Morán ¿se acuerdan de Rina Morán? guión de Alberto Miguel Hugo Monser Abel Santa Cruz y Miguel Coronato Paz Dios hizo famoso el programa de preguntas y respuestas Udol Pregunta y la campaña de Cristal además de sexta edición y la campana de Cristal inauguró la primera transmisión de televisión argentina en color el 17 de agosto del 78 en el programa Video Show y con Pinky ¿no? con Pinky prestó imagen para el comercial de lubricantes Supermóvil de YPF cuyo eslogan fue el Gardel de los lubricantes haciendo un parangón con el cantante Carlos Gardel diciendo que el Supermóvil cada vez lubrica mejor ¿se acuerdan? el cantante en alusión a la frase cada vez canta mejor con la que lo recuerdan a Gardel ¿sí? ¿sabían todas estas historias de él? no 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 yo sé me lo recordé ahora sí nosotros prácticamente recordamos dos preguntas ¿no? ¿qué pasa? que toda la otra trayectoria del pobre no bueno es algo que está bueno que lo recordemos porque la verdad que su paso fue bastante importante y tal vez no se toma en cuenta todas estas otras cosas que que hizo ¿no? pero pero qué notable que él murió a los 90 años y trabajó hasta un año antes de morir eso es notable ya que él trabajó haciendo lo que a él le gusta ¿no? renotables una salud buena salud tuvo pero pero lo que pasa que tuvo una vida como como ustedes dicen que tuvo una vida sentimentalmente muy ajetreada claro bastante ajetreada bueno ahí estoy acomodando bueno les gustó recordar todo esto de este hombre que fue una imagen muy representativa durante una etapa ¿sí? sí bueno ahora les voy a poner otra persona a ver la van a asociar mucho con este personaje y la van a conocer seguramente ¿quién es? Pinky Pinky Lidia Satraño Lidia Satraño Lidia Satraño Raquel es la hermana era la hermana ¿sí? bien ¿qué se acuerdan de ella? era la voz la voz de la de todo la voz sí Pinky sobre todo estuvo casada con Raúl Lavier tuvo dos hijos uno falleció lo cual le dio mucho a ella sufrió mucho la muerte de su hijo ¿y quién era su marido? Raúl Lavier Raúl Lavier el cantante de tango Raúl Lavier sí sí ¿y ella en qué trabajó? ¿en dónde? ¿en radio? ¿en televisión? ¿en televisión? ¿en radio y televisión? ¿en televisión? ¿en televisión? ¿en televisión en color también? sí exactamente una de las cosas que hizo Pinky fue la inauguración juntamente con Fontana de la radio color ¿me dieron un segundito? sí como no sí una de las cosas que ella recordaba era que había tomado una mala decisión el día que inauguró la televisión a color se dio cuenta y se vistió de negro claro que estaba muy elegante pero que no atrevió de que podía ver el color por la televisión color claro aprovechando que se podían ver los colores pero la cara la cara de ella tendría color seguro pero la imagen digamos ella siempre comentaba esto de que había tomado una mala decisión que podría haberse vestido decolorado en ese tiempo viste que no sé si sigue ahora tanto como antes que los que estaban en televisión no podían usar el amarillo yo me acuerdo cuando ella decía una de las cosas que es como mala suerte empezar en la televisión un programa o algo que no había que usar el amarillo chicas les cuento un poco que nació en noviembre de 1935 y falleció también en el 22 pero el 8 de diciembre fue actriz periodista conductora modelo también participó en la política en la matanza exacto fue diputada nacional en la provincia de Buenos Aires y representó a la alianza bueno muy bien tuvo una carrera artística fue modelo locutora fue colega de Trudy Tinky Tomis esto le dio a línea su color piel rosada debutó en televisión en el 56 luego estuvo en el cine bajo las órdenes de Leopoldo Torres Nilsson Torres Nilsson y además participó de varios comerciales de varios comerciales también fue consagrada la mujer del año y viajó a Alemania invitada por el gobierno de Conrad Adenao en el año 1961 y fue consagrada nuevamente en el 61 y antes en el 60 o antes del 60 56 más o menos ah gracias bueno lo que les decía antes en 1960 formó pareja con el actor y director Emilio Ariño y tuvieron una luna de miel en Barinoche que nunca ella nunca parece que iban a tener una luna de miel y nunca se concretó la fama le vendría dada en el 1961 por el programa Nosotros con Bernardo fue clave para este periodista del castigo y con Nefta también hizo Incomunicados con el invitado Arturo Frondizi marcó la primera vez en que un presidente de la nación aparecería en televisión en el 69 trabajó con Raúl Lavier que fue el esposo en esa época con el bandoneonista Rodolfo Montironi hizo espectáculo de música y poesía y actuaron en Rosario y en ciudades de la provincia de Santa Fe el primero de mayo fue encargada de hacer el traspaso de la televisión de blanco y negro inauguró la televisión color ATC ¿recordaban todos eso? la carrera así tan cronológicamente yo la verdad que no algunas cosas sí pero puntualmente y cronológicamente no 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 bueno protagonizó son los de televisión como Buenos Días Pinky Don Camilo de Rusia Buenas Noches Pinky Miss Broadway Incomunicados bueno etcétera en el 82 condujo junto a con Cacho Fontana el programa 24 horas de las Malvinas en la cual recibiría donaciones para las Malvinas ay eso me acuerdo de 1980 condujo el programa Los Pueblos Quieren Saber con Lucho Avilé la década de él entre otros donde invitaba distintas figuras del espectáculo en 1984 inauguró como presentación estelar en Canal 11 las transmisiones en vivo en el director por vía satélite los campeonatos internacionales de boxeo en Estados Unidos obtuvo el premio Conex de la diplomatura al mérito de conductora en 1991 y en 1981 y en el 19 condujo condujo en el 2019 sí 2009 ya les digo memorias desordenadas bueno después hizo yo les pido perdón porque estoy con un problemita acá donde estoy que les voy a tener que cortar un poco más rápido y perdón pero tengo que solucionar algo que un imprevisto que hubo acá pero no quiero dejar de comentarles esto que bueno estuvo en la década del 90 se sumó un proyecto social con Piero ocupó la vicepresidencia de Fundación Buenas Ondas también se unió a la política dentro de la Unión Cívica Radical en el 95 se postuló para la Alianza y finalmente perdió ante Alberto Balestrilli luego tuvo ¿se acuerdan de eso? luego tuvo su cargo en el gobierno de De La Rúa como secretaria de Promoción y Acción Social y recuperó el Parque Sarmiento para la Ciudad de Buenos Aires y mejoró todos los parques con polideportivo creó las guarderías del parque de la ciudad y funcionamiento de las aguas danzantes y realizó un campeonato de fútbol Intervillas que fue con gran cantidad de voluntarios creó la radio la tercera del geriátrico de Necochea y la escuela de fútbol con el apoyo de la AFA del atletismo y prepararon también licitación para comida y llamado a licitación de hoteles para hacer distintas de formas y finalmente terminó sumando en el 2007 donde volvió presentarse como candidata bonaerense por el PRO para ayudar a Mauricio el 3 de diciembre del 2009 por ser la legisladora de mayor de edad de la Cámara de Diputados presidió la toma de jura de los diputados elegidos en ese año la 28 de junio un día como hoy un día como hoy pero hace 1700 años tomó la jura de los diputados un día como hoy un día como hoy de los diputados bueno y finalmente de su vida personal comento que bueno como sabíamos era hija de Epifanio Estragno y Concepción García y tuvo cinco hermanos uno de ellos era la Raquel Satraño con quien quien fue modelo internacional se casó con el actor y cantante Raúl Lavier con quien tuvo dos hijos uno de ellos falleció en el 2019 y fueron fundadores de música técnico y ultratango y finalmente el 8 de diciembre del 22 por la mañana la familia de ella anunció su fallecimiento de un cáncer ¿sí? bueno ¿recordaban todas estas cosas de pino? no pero tanto Cacho como Pinky yo creo que nos acompañaron en nuestra vida activa porque yo estoy jubilada ahora ¿viste? y creo que no solamente todo el todo a la ciudad todos tanto uno como el otro supimos de su trayectoria pero no así cronológicamente así que es muy interesante todo esto lo anoté todo lo que pude lo que vos decías porque es muy interesante bueno me alegro me alegro yo les pido mil disculpas mil disculpas porque tengo una situación acá que se complicó que para el espacio que tenía con ustedes hoy pero en todo caso lo que podemos hacer es que a lo mejor yo se los mando a la viña y que la viña se los mande a ellas para que puedan tener para que puedan saber sobre todas estas cosas Karina yo te quiero decir algo como para disculparme dos veces me anoté porque yo me anoto con vos y no pude entrar no podía entrar yo no sé si una vez por internet ahora estoy con el celular con la tablet tratando de entrar le digo hoy sí tengo que entrar no puede ser que no te pueda ver y entraste a mí me pasó igual no hay problema no hay problema traten siempre de estar por ahí un ratito antes y van probando y van esperándonos si bueno yo les pido mil disculpas si quieren compartir la página que la pantalla que tenías antes así ellos saben cómo anotarse si bueno les mando un beso enorme y les pido mil disculpas no no un beso gracias un beso un beso muchas gracias la semana que viene nos vemos la semana que viene muchas gracias muy linda recuerden la semana que viene tenemos Agilizando la Mente ah sí 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 con Vicky con Vicky sí sí con Victoria así que nos vemos gracias gracias María Eugenia gracias 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 gracias